Hasta aquí logramos penetrar en la ofensiva del 11 de noviembre de 1989. Aquí lo encontramos frente a la iglesia Asunción de Mexicano. Ahí al otro lado tenemos lo que era la antigua policía, los choriceros, lo decíamos nosotros a esto antes. ¿La policía municipal? Ahí, cuando nosotros asaltamos a esa policía que estaba ahí, logramos liberar a unos reos que tenían ellos, unos señores ahí que estaban de goma, temblaban. Y ni aún en los introducidos del combate nunca los liberaron y los señores los pidieron a nosotros que los sacáramos. Mientras que logramos asaltar, porque eso ahí era un nido de ametralladoras, ese edificio, ¿verdad? Ahí estaba primera brigada, policía nacional de la que existía antes. Incluso hasta algunos cuerpos de guardia llegaron por estos lados. Pero lo logramos sacar como el 15 de noviembre. La calle que viene de Pucatancingo, de la colonia Búfalo. Pero ya nuestras fuerzas ya habían definido lo que era Pucatancingo también, ¿verdad? La policía nacional de antes, la comandancia de la policía nacional ya estaba definida. Ya nuestras fuerzas se encontraban aquí por la subida de la Panamá. Y esa fue, aquí fue el último escenario de resistencia que puso la primera brigada. La primera brigada se replegó al otro lado de ese río que ven ahí. Desde allá los disparaban de aquellos edificios que ustedes pueden ver al fondo. Allá estaban ellos y nosotros logramos penetrar hasta la esquina de esa escuela que ven allá. Al fondo, desde allá le disparábamos y ellos lo disparaban a nosotros. Así es que, así fue uno. Este fue uno de los escenarios de la avanzada de la FPL hasta acá. La unidad de Rudy, el pelotón de Chungo, el pelotón de Amílcar El Cabito. Más arriba ya por ahí acá estaba Tony, estaba Mardey. Y ya para el otro lado ya era ERP, ¿verdad? Y esta zona que aquí, pues ahí por allá, por donde estaba el cine antes. Un cine que estaba Astor, creo que se llamaba, donde es la despensa de Don Juan. El cine Astor. Una despensa creo que ahí ahora, ¿verdad? Sí. Ahí cayó un compañero de nosotros que lo ametrallaron de la mera esquina de la Universitaria Norte. Y ahí quedó el compañero. Lo sacamos y lo fue enterrado por allá, por la colonia El Jardín de Mexicano. Bueno, cuando ustedes liberaron a los presos, a todos los bolitos casi, ¿verdad? Que la policía municipal había capturado, ¿cuál fue ese rostro? Me imagino que ustedes vieron ese rostro de alegría. Bueno, ellos temblaban de miedo, ¿verdad? No sabemos si era de miedo de goma, pero que estaban temblando ahí unos señores bien pechitos. Ellos los tenían presos ahí, la policía esa, nosotros la conocíamos como la choricera. Pero los choriceros ya se habían ido y quien estaba ahí era la primera brigada. Y ni aún así la primera brigada los había liberado. Lo que cuestiono es de que si ya era una zona de combate, una zona conflictiva, ¿por qué dejar a estos señores? Después de que sus faltas, más que todo, eran quizás algunas a la moral, ¿verdad? Pero no liberarlos significaba dejarlos en abandono a la muerte. Bueno, yo digo que fue una irresponsabilidad el jefe o no tenía las llaves, qué sé yo, que nosotros tuvimos que quebrar eso con las tetes, que traíamos las pistolas. O sea, tuvimos que quebrar los candados y quebramos eso para sacarlos y que se fueran. Y los daban abrazos de contentos los señores y les decían que muchas gracias. Ahí tenían unas teles de televisión, yo me recuerdo que tenían unas teles ahí donde miraban los jefes que ellos tenían ahí, tenían su cuarto, donde ellos estaban viendo teles y tenían a los prisioneros ahí, qué sé yo, los apresados que tenían ellos ahí. Pues de que apestaba orina, apestaba horrible donde los tenían. Pero la cuestión es que sí los sacamos de ahí nosotros cuando nosotros llegamos a esta comandancia con Rudy, Rudy era el jefe pelotón que traíamos en esta zona. Es que estos son los temas que causan polémicas y hasta son controversiales porque hay de diferente naturaleza, la gente solo pretende su bienestar pero no ve el bienestar de los demás. Bueno, nosotros lo que prácticamente lo dio pesar, ver a los señores que nos decían que los sacáramos, que se querían ir para sus casas, que no soportaban, que no sabían qué era lo que estaba pasando, que solo escuchaban el enfrentamiento. Pero la cuestión es que ahí los sacaron, los sacamos entre todos ahí y se fueron los señores para sus casas. Entonces, eso me recuerdo porque estaba muy peligroso ya para ellos, ¿verdad? Entonces tuvimos que liberarlos en esa ocasión. En relación al abastecimiento, específicamente la comida y la munición, ¿cómo hacían ustedes para abastecerse? Mira, no sufríamos porque todo eso ya estaba coordinado, eso fueron otras fuerzas, pero nuestro abastecimiento de munición y explosivos estaba en la Montreal, allá lo teníamos, exactamente en la Montreal. Allá estaba lo que necesitábamos, solo pedían y llegaban acá. La comida, bueno, ahí la gente nos daba pan francés, la gente nos ofrecía comida, la gente nos decía de que... Bueno, como recordaste que en esa época era Cristiani, ¿verdad? Entonces estaban hartos de Cristiani, este gobierno lo venía solo reprimiendo y reprimiendo y que muchas gracias por lo que estábamos haciendo. La gente lo recibió bien, yo tengo que decir algo. Entre la experiencia que he escuchado fuera de cámara de su parte está el rescate de sus compañeros de la GPPL y donde murieron Alcotro, compás. El día 15 de noviembre se da una... ¿Cómo puedo decir? Una situación bastante delicada por los radios de rastreo que nosotros teníamos. Se escuchaba decir que un enemigo iba a definir a un grupo de nuestros compañeros, estoy hablando del ejército, y era una mezcrodumbre, una mezcla de primera brigada, policía nacional y este... guardia nacional. Se nos habían colado por alguna manera allá por la subida de la Panamá y habían logrado llegar hasta aquí a la Búfalo. Era una fábrica que había antes ahí, Búfalo. Y lograron acorralar a los compañeros que se encontraban por esa colonia. Entonces se da la orden de que había que ir a apoyar a esos compañeros y nos llaman a nosotros y nos dicen, como ya conocíamos la zona, nos dicen de que nos peguemos allá a los multis del jardín. Aquellos multis que están allá, el jardín Colonia Jardín se llama. Entonces allá estaba Rudy y me dice, mira, Israel, lo que pasa es que hay unos compas que ya los van a definir. Entonces queremos llegar ahí. Y tú y el Jimmy, el Chele Jimmy, éramos los que conocíamos. Tenemos que llegar. Entonces le digo, dile que te hagan un Delta, ¿verdad? Un Delta era un disparo. Entonces, cuando aquel hace el Delta, detrás del Delta, un montón de Delta, va un rafagueo que se oía. Entonces le digo, oímos un disparo, pero detrás de eso un montón de rafagueo, va del enemigo. Entonces dile que te haga otro. Cuando se calme todo, va, por el radio. Entonces, cuando se paró el rafagueo, hace otro Delta, el compañero va. Ah, lo tenemos. Está por la Búfalo, le digo. Tiene que estar por la Búfalo, es de San Francisco, se llama Colonia Jardín. Entonces, vamos para allá, le digo al Chele Jimmy. Vámonos. Fue llegando a los pasajes, lo primero que lo recibe es un rafagueo ahí. Los soldados, las tropas que se encontraban por ahí. Entonces, bueno, ponemos el perímetro de combate, nos reorganizamos y le digo a Rudy, mira, aquí yo conozco, por aquí andado, le vamos a sacar la vuelta de este pasaje y le vamos a llegar por detrás de la única manera. Así, le metimos un granadeo a pleno, uno del mediodía que estaba ese soldado que estaba ahí y guardias y policía nacional en los cardomomos y logramos romper el cerco que le tenían por la recta guardia. Vemos el cerco que tenía de combate el enemigo y bueno, y ahí sucedió que pues ambos, ahí salieron unos compañeros nuestros heridos y quedaron algunos de los otros del otro lado también heridos y muertos. Y logramos rescatar a los compañeros. Pues resulta que ese compañero, cuando terminó la ofensiva, nosotros de aquí lo retiramos para Chalatenango. Al año después me mandan con un pelotón de fuerzas especiales, región Volcán, verdad, de San Salvador, al volcán. Y voy a encontrar a este compañero allá por Comazagua, pero la cuestión es que pasando la calle de los Chorros, ahí también entramos en combate cuando veníamos de Chalatenango y el contacto que tenía allá por la radio era el compañero a quien habíamos rescatado acá. Y lo vi, ¿verdad? Le dimos la mano, lo saludamos, pero él no me reconoció. Hoy después le vuelvo a recordar a él y le digo, ¿te recordás dónde te vi por primera vez? Sí, claro, cuando llegaste con el pelotón de fuerzas especiales al sur. Nosotros te lo colombianíamos como Modesto Ramírez Sur, de frente que estaba aquí, La Libertad. Y no, le digo, a ti te conocí cuando te tenían rodeado para el ofensivo y empezamos a hacer recordatorio de eso. Algo muy bonito por el camarada. Aquí en este sector de Mexicano hay dos lugares que estaban, bueno, servían como base. Ahí estaba la primera brigada, la defensa civil y parte de la Policía Nacional. Y ustedes atacaron dos sectores. Sí, nosotros definimos, miren, aquí en Mexicano definimos esta instalación que es la alcaldía hoy en día, que era un puesto fortificado, era un nido de ametralladora, ahí ese edificio. Asaltamos la comandancia, que era otro puesto fortificado allá por el cementerio de aquí en Mexicano, en la YKK. También lo asaltamos y ellos se han ido y se han ido a alojar y han puesto su perímetro de combate allá en la primera brigada. Ahí se juntaron, pero nosotros de aquí ya nos dijeron que no pasáramos. ¿Por qué? No sé, pero de aquí nos dijeron que ya no pasáramos. Bueno, entonces, esta era la línea de juego que tenían ellos, esta era la línea de juego. Esta calle principal que viene aquí por el mercado mexicano, hasta esta calle que va para Cuscatanzingo, y ahí estaban los blindados también. Los blindados se han ido, porque luego han sacado con el RP7 y se han ido. Y se han replegado para allá, para el otro lado, por el de Sherwin-William ahora. Desde allá tiraban con la .50. La cuestión es que como al día 17 de noviembre o 16 de noviembre, aquí han hecho un mortereo indiscriminado, ¿verdad? Indiscriminado. Yo estas champas aquí yo las miraba que volaban los pedazos de lámina para arriba. Yo, ay, tienen que haber videos, yo no sé por qué no los presentan. Entonces, eso a mí, para mí serviría que la guerra de nosotros no fue una guerra farsa, como dicen, no fue una farsa. Fue algo real que nosotros vivimos en esta zona. Fue un escenario, y no solo aquí, sino que a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, la primera brigada se replegó para el cuartel San Carlos. Ahí pusieron su perímetro de combate. Entonces, usted me hacía una pregunta, ¿por qué los aviones con su ametralladora en las zonas urbanas de la clase media o la clase pobre no las atacaron como, no consideraron, mejor dicho, como cuando ustedes se tomaron parte del escalón? Sí, mire, eso fue algo, fue un giro de 360 grados, ¿verdad? Cuando nosotros los replegamos, porque el enemigo ya los quería acercar, la tropa, ¿verdad? Nos quería acercar. Entonces, tuvimos que replegarlos, y dijimos, bueno, vamos a ver si en la zona de donde estaba la oculencia, hacía lo mismo que lo que hicieron con este suburbio, ¿verdad? de nuestra población, pobre, igual que nosotros. Pero allá fue totalmente diferente. Aquí, el AC-47, no le sacaba el dedo al switch quizás de las ametralladoras que andaba al lado, porque la verdad que empezaba a ametrallar desde Cuscatanzingo hasta llegar a la falda, el volcán casi. Allá por San Ramón, el Pito, Sacamil, y eso luego se daba la vuelta y volvía a ametrallar. Pero toda esta zona, mire, ahí en ese punto de la doja a mí me ha pegado una ametrallada, y yo solo miraba que el asfalto agarraba a fuego, con balazos que caían a los lados. De suerte no me traigo el hombre, para que me apuntaba a mí quizás, pero fue un ametrallamiento y un juego de artillería aquí en esta zona, que allá en Escalón, en San Antonio, para que estuvimos, no se vio. ¿Por qué considera usted que en la Escalón no tuvieron participación directa o quizás tan extensiva como en esta zona de mexicanos? Bueno, yo pienso que evitaron algún descalabro político interior dentro de ellos mismos, ¿verdad? porque, como recuérdense que desde ahí venía el apoyo a la Fuerza Armada, por ahí estaban las familias pudientes. Suscríbanse a mi canal, Sargento Código, y compartan para mayores videos, para mejores historias, porque si ustedes nos apoyan, no vamos a poder seguir adelante. Este es el inicio nada más. Este comando de la FPL y del ERP tiene mucha historia. Creo que le podemos sacar varios libros. ¿Algunas palabras para poder finalizar con...? Bueno, un saludo ahí a todos los que están queriendo detener que la historia muera, ¿verdad? A todos los, digamos, a los compañeros de ustedes que publican este tipo de historia, porque lo he visto a varios, al Tocho Morocho, al Sargento... ¿Vaso de leche? Vaso de leche. Tenemos a vos. ¿La mascota? La mascotita. Un saludo a Melvin también, pero no seamos extremistas, ¿verdad? Hablemos más o menos ahí, como fueron las cosas. Melvin, yo tuve algunos agarres bonitos contigo ahí en el gallinero. Un abrazo, un saludo. Y a todos los que quieran hacer partícipes de la historia, que se acerquen al Sargento Código. El mensaje es de que hablemos con la verdad. Si corrimos, si lloramos, si sufrimos, si reímos, hay que hablar con la verdad, porque todo el mundo sufrimos. Si no, pues si es que si no hubiéramos corrido, no estuviéramos acá. Así es que Melvin corrió más de algunas veces. Y allá del gallinero, me recuerdo que ahí estaban los comandos del norte y los sacábamos a parar hasta allá por allá por Tepeyat.